Ok, y esta dice así Ya Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Y lo recomo ya no hay No vuelvas a mí, no te quiero No vuelvas a mí, no te extraño Te necesito a ti Porque mi culo es para ti Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Mi tiempo y el espacio Para parar lo que necesite sufrir No vuelvas a mí La canta Si es la que no sabe Pero quien la canta La canta El artista no me acuerdo Le quitan el punto aún Y no se la saben No se la saben Tienen que llegar primero Si la saben, tienen que llegar primero No, es que no pasa nada Tienen que llegar primero Ahorita ya el primero que llega Ya me las puedo todas Pero no los cantantes de la canción Era la cantorilla y todavía Oh, 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 oh tus besos ya no saben igual otras mujeres como el sueño ya es mío, pero te quiero igual y no te brindas a ella que era no de las amigas de este año te necesito a ti pero tu amor ya no te necesito a mí y ya me acuerdo de ti no te necesito a ti ni el tiempo ni el espacio por lo que me hiciste conmigo te necesito a ti 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 saco 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 ok y dice así ya ya no 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 ¡Bájame! ¡Bájame aquí! ¡Ahora que no se la sabe, que ganes primero! ¡Sí, sé que es reggae! ¡Pero! ¡Pero no se llama! ¡No sé cómo se llama ese problema! Este es Gonzala, se llama señor policía, pero no me recuerda la canción. ¡Bájame, pero no me acuerdo cómo se llama! Ok, punto de lado, nos vamos por allá. ¡Bájame aquí! ¿Don Johnny quiere participar? No. ¿En otro? ¿Un tapón? Ya estuvo. Ah, vaya. ¿Sí no andas corriendo ya? ¡Bien! ¡Me esfuerzo! Ok. ¡Ajá, pero! ¡Vaya, siguiente dice! ¡Loca, no haga trampa, loquita! ¡Vaya, dice así! ¡Sépreme, uso! ¡Ya! ¡Ya! Big Boy, mi presencia, es aquí mi presencia, pues, he prometido que venía a verte a que estuviera afligido. ¡Cogiste el camino de la separación, y tú le sabes que tú es el que afecta a mi corazón! ¡Dios mío, perdóname, y nunca permites que mi alma se destroce! ¡Con esta visita mi mujer no me escucha! ¡Estando ya acostada, no me mira, no me abraza! ¡No me dice nada! ¡Culta tengo yo por no cumplir con las promesas! ¡Haciéndote pasar muchos días de tristeza! ¡Por qué no me di cuenta que yo actaba muy mal! ¡Ahora el remordimiento me quiere matar! ¡Yo voy a por fin, cuando quiera que me paro! ¡Las lenguas me persiguen cuando formo mi relajo! ¡Y así sucesivamente se puede ver! ¡Puede te hablas chico! ¡Vale, no te hablas! ¡Ya lo dije! ¡Vale, tuve! ¡Vale, tuve! ¡Big Boy, eh! ¡Vale! 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 ¡Y así bruto! ¡Vale! ¡Lo que pasa que lo humano que... ...pues si yo comiendo policía, que él corre... ...de la gente... ...el día no también... ...entonces no... ...más que no eran policía... Ustedes las regaron fíjese, porque ustedes le pusieron cabacá... ...más que yo le había hecho... ...yo lo entendía todo, dicho... ...vanquecino... Sí, 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 sí... ...ustedes regan la culpa, yo con... ...yo con... ...la tierra hablo... ...se sacan... ...y... ...la siguiente canción... Dice Así En el mundo ¡Ya! Decime el título Vaya Ahí va, ahí va Escuchen pues Los que están afuera No cuentan ¡Ya! Entiende una luz Déjala brillar Esa luz de Jesús Que brilla en todo lugar Y él no me lo puede esconder En la canta No le puedes callar La luz de Jesús Que brilla en todo lugar No la puedes esconder ¿Quién la canta? Miguel no me traga Yo sí sé que me atacan ¿Para qué corren? No me importa ¿Qué es Marcos? ¿De Marcos? ¿De Marcos? ¿De Marcos? ¿De Marcos? Marcos ¿De Marcos? ¿Sopló la bebé? No toques No, ella fue primero Ella fue la primera Para la mojada Para la mojada No, ama Sopló la mojada Es de verdad De Marcos ¿De Marcos? ¿Mojada y polvo? ¿Cómo se llama? Mojada y polvo ¿Por qué? ¿Sopló? Deja la mesa No, por qué No, por qué No, por qué Otra que todo mundo Se la sabe Si no se la sabe Es porque son brutos Y esta Dice Así Ya Ya Ella no cuenta Ella no cuenta Para vos Cuando nadie me dio Llamaste a mí Cuando nadie me Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Tu nombre No, no, no No, no Ay, caminero Ya perdió ¿Cómo se llama? Dejadera Romero No, no No, no Parcelas Daniel Calvetti Daniel Calvetti Que bruto otra fácil y la que no se la sepa es porque es bruto y viene así dice ya la luz ha sido largo el viaje pero al fin llegué la luz llegó a mis ojos tan que lo dude fueron los que crucé fueron muchos días de tanto pero de la garza no